Mellado, ¿qué es eso que suena? Silver Scrapes ¿Silver Scrapes suena? Silver Scrapes suena, Noah Silver Scrapes suena y es que nos hemos ido al quinto mapa En esta serie, Roque ponía el 2-2 Así que ahora mismo, Fanatic y Roque se lo juegan Todo a un mapa Todo nada, por un pase a la final La verdad es que el que pierda se va a Luzer Bracket O sea, no se ha eliminado todavía Sí, a ver, es lo que decimos, ¿no? Todavía no está ni mucho menos todo vendido Porque tendrán otra opción, porque estamos por el lado de arriba Claro, de hecho Lo estábamos hablando, ¿no? Que estaba aquí también Con nosotros, Champi, presenciando esta gran semifinal En caso de que pierda Fanatic, tendremos G2 Fanatic, o un posible G2 Fanatic En caso de que ganen el domingo a Misfits En la semifinal por debajo Si no, podríamos tener quizás un G2 Roque O un Misfits Roque, así que tendremos que esperar Pero claro, si alguien quiere Una final de Fanatic contra G2 Fanatic tiene que ganar este mapa Todo o nada Los dos primeros mapas de la serie Para el equipo de Yamato Cannon Los dos siguientes para el equipo De Freddy, 1-2-2 Noa, arrancamos con la fase de Pixivan Y ya estamos viendo que hay cosas que cambian de cara a este último enfrentamiento De momento el lado que ha elegido Fanatic es el azul Jarvan se queda afuera Odo Amne que no va a volver a oler El JC Van de Karim A ver ¿Se podía intuir, Bellado? Sí Que Karim era un problema, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Se podía sentir, ¿no? Había indicios El coreano, la verdad, es que ha jugado muy, pero que muy bien Los dos mapas, precisamente, ¿no? Que ha ganado Roque con este campeón Boliviar, que va a estar denegado a los tres bans de Roque Que son exactamente los mismos Podríamos tener el first pick de Twisted Fate Va a ser el tercero consecutivo de Humanoid Y esto significa que Larsen va a jugarse un Silas Esto significa que Silas va a aparecer en el bando de Roque Veremos también cuál puede ser el pick en la jungla O quizás de nuevo también optan por el Aphelios Que recordemos ha sido la rotación de antes Aphelios, Silas Puede ser, fíjate, cómo mira Odo Amne Cómo se están mirando, cómo están dialogando Aparece finalmente Aphelios Y el Silas Para el griego Y tendría que aparecer Silas para el sueco Absolutamente La cuestión es ahora en este mapa Ver si el verdadero problema era Silas como respuesta al pick de Twisted Fate O si el problema que tenían era con Ekarim Que te fastidia mucho a los carries inmóviles Sobre todo en general Pero parece que se van a conformar con Blimpillar este nar para la calle superior Se cuidaba mucho Fanatic de denegarlo en las últimas partidas Y al parecer Roque le da especial importancia En este último enfrentamiento Cuidado con Roque en los quintos mapas Sí Cuidado con Roque en los quintos mapas Aparece de nuevo el rey arruinado Para Iván Para Razork Y la Jinx que se la va a quedar a Upset De momento Lo mismo No cambia el plantamiento Fanatic Quien lo ha hecho ha sido Roque Que se ha quedado finalmente con el nar para Odo Amne Y aparece el Silas como todos sabíamos Para esa calle central Y ahora deberían llegar penalizaciones por parte de Fanatic En segunda rotación de cara a la jungla Malran va a tener que rebuscar un poquito más Y Roque se cuida de banear el Pyke De verdad que es una locura No lo va a oler Gilisang en este último mapa Sí, no Podría aparecer también el van de Lulu De hecho es lo que hacían en el cuarto enfrentamiento Baneas el Pyke Quizás es porque quieres jugar Lulu No te vamos a dejar jugar la Lulu Y la vamos a banear Pero Trimby lo estábamos viendo también muy seguro En el pick de Rakan Ya, a lo mejor hasta incluso Deja la Lulu abierta ¿No? Puede ser otra opción para este quinto mapa Renata Renata fuera Renata que no la ha sacado Trimby Ha amenazado con ello antes ¿No? Sí La enseñaba A mí este van de Renata Me resulta más una declaración de intenciones Por parte de Fanatic Porque si quieres jugar una composición Que va hacia adelante y que te vea Renata Glasky es una campeona Que te pone las cosas muy complicadas Rogue banea este pick de Gunplank En el que hemos visto a Bundel Muy cómodo precisamente De hecho en el mismo enfrentamiento En el Gunplank contra NAR ¿No? Y parece que Rogue necesita a Odo Amne En su mejor versión Sí Y parece ser que no quieren castigar a Malran Que podría jugarse un Lee Sin O un Chinzao ¿No? En este quinto mapa Viendo además Todo lo que se le queda disponible Vamos a ver cuál va a ser El decimo van de la partida Va a ser Lee Sin Así que podría jugarse un Chinzao Como decíamos El jungla coreano Salvo que nos quiera sorprender Con otra elección A priori yo creo que aquí te quedas con el jungla Y contestas finalmente Con la elección para Trimmy Nos sale una Rek'Sai Me pongo tontorrana Yo no me lo creo No me lo creo Esto sí que me caja un poco más Esto sí me lo creo De hecho Trandal es un campeón Que ha estado baneado En ciertas partidas de esta serie ¿Va a ser finalmente la elección para Malran? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero si no ha salido Orn Vaya spoiler me acaban de hacer Va a ser Orn No, pero si Orn Va a ser Orn No, puede ser ¿Está NAR? Bueno, va a ser para Fnatic Claro, es que salía ahí justo al lado de Com Por eso decía que me está llevando un poquito Pero puede ser Orn Es que los 3D sí que hacen spoiler Va a ser Orn Ya verás Sí, sí, va a ser Orn Puede ser Orn No, bien Me gusta Prefiero una Camille A no ser que se coge Gil y San de suporte Oye, pero ¿qué está pasando? No están acertando ¡Dale bien al botón! Y si no, no me lo pinchen, no No me lo pinchen No Salen equivocados Ahí apareció un Atrox Pues va a ser Camille finalmente para Wunder Y cierra Gil y San con el pick de Thresh Con el que le hemos visto hacer Le hemos visto las dos caras de Gil y San Sí En este mismo pico Y hemos visto las dos caras Le hemos visto hacer todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Así que veremos cuál va a ser la versión del búlgaro del profesor Que ya hemos visto que Hoy se quedaba hasta última hora, ¿eh? Corrigiendo exámenes hasta ese quinto mapa Antes, ante el 3, ha escogido el Rakan Puede volver a ser lo mismo, yo creo Porque además se siente bastante cómodo Yo creo que Trimby lo ha dicho Estoy muy cómodo con este campeón Tenemos draft cerrado por parte de Rogue Por parte de Fnatic Tenemos cambios en la top lane Por lo demás, salvo el pick de la jungla Por parte de Malrank Todo idéntico Esencialmente los mismos drafts que hemos tenido En los dos últimos mapas Lo cual no pinta muy bien para Fnatic Teniendo en cuenta que los han perdido Lo que creo que principalmente ha cambiado Es ese Karim que no va a estar en las manos de Malrank ¿No? Trandal no te atropella igual No, Trandal no te atropella igual Pero te coloca un pilar en frente Un pilarcito, ¿no? Que a lo mejor te deja un poco tocado Vamos a ver Cómo se le da Fnatic Cómo se le da también a Rogue Recordamos que nada más y nada menos Te quitas de problemas, ¿no? Porque no te tendrías que enfrentar al ganador Del G2 contra Misfits Tienes, bueno, directamente te plantas en la gran final Así que yo creo que desde luego Ambos equipos quieren llevarse este quinto mapa Una serie que empezaba muy decantada para Fnatic A pesar de que el primer mapa sí que es cierto Que ha estado bastante disputado El segundo lo controlaba muy bien el equipo Yamato Cannon Pero en el tercero se complicaban las cosas Rogue despertaba Y joder que se ha despertado Porque la bestia, madre de Dios Ha conseguido sacar el tercer mapa Y en el cuarto han arrasado Veremos qué tal este quinto Veremos qué tal este quinto Porque al final Fnatic sigue eligiendo la full Siguen insistiendo en planteamientos de partida Muy similares a los dos últimos Lo que tienen que cambiar es el mental Pero aquí los que vienen enchufadísimos Mellados son los de Rogue Te iba a llamar Rogue Yo te doy una pregunta, Noa Dime Ahora, antes de que entremos a la grieta Del invocador de este quinto mapa ¿Cambiarías la predicción, Noa? No No cambiaría la predicción Vale Gili Sang es mi pastor Nada me falta Yo he votado al Rogue ¿Has votado al Rogue? He votado al Rogue Todo el mundo ha votado a Fnatic menos yo Porque no quería agafar a Fnatic No quería agafarles Entonces, como quiero mucho a Razork He dicho Perderé las predicciones Porque Champi Estoy a una de Champi Y si no se me va dos Perderé las predicciones Pero, ¿y si el universo quiere que tú ganes las predicciones? Pues entonces Razork no estará tan contento Pues bueno, mala suerte Mala suerte No, hago Tú has puesto de tu parte He puesto de mi parte por Razork Por la comunidad Por todo Es una locura Una locura Oye, nos acaban de decir Que esta es la partida 2500 Desde que la LEC es LEC 2500 partidas de la LEC Un fuerte aplauso a la LEC Hombre, 2500 partidas ¿Sabes cuál fue la primera partida de la LEC? ¿Cuál fue la primera partida? G2 Fanatic G2 Fanatic En realidad me he inventado Pero posiblemente es un G2 Fanatic No me sorprendería para nada La verdad, sinceramente Fanatic SK Gaming Nos acaban de decir Fue la primera partida G2 SK Tienen dos letras Bueno, una letra y un número Claro, sí Bueno, curioso, ¿no? En esa partida que además ganó Fanatic Tampoco lo sé Me la acabo de inventar Te la acabas de inventar Y ahora nos lo confío Pero posiblemente Gana ese Fanatic Así que la 2500 ¿Quién la tiene que ganar? La 2500, ¿eh? Si la primera ganó Fanatic La 2500 Que también juega Fanatic SK no puede ganarla Esto puede ser una narrativa Que se ha sacado mellado De debajo del culo Pero que a lo mejor A lo mejor encaja O sea, aquí mellado es un mago Esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo Cuidado aquí El que es un mago también Es compo en este pick de Aphelios Sí Ha hecho magia En las partidas anteriores Trimby Se le ve distinto en Rakan La verdad Se le nota muchísimo más cómodo Al final Lulú es una campeona Bastante, bastante más frágil Y sobre todo No ha pasado nada a nivel 1 Que haya destruido la partida A favor de ningún equipo La verdad No ha ocurrido Nada reseñable De momento Parece ser que Yo creo que ambos equipos Han dicho Vale, basta de tonterías No nos vamos a jugar a nivel 1 No queremos Sentenciar la partida Desde los primeros compases Como sí que ha hecho Fnatic Porque lo intentaban para bien Pero le salía Bastante, bastante mal Veremos a ver qué tal este mapa Porque le decimos Es un partido clave Posiblemente El mejor de Europa Que vamos a presenciar Este Fnatic contra Robert Bueno, cuidado Vamos a ver de aquí El pilar que te acaban de poner en la cara Le fuerzan el destello Las cadenas que no impactan Pero no pasa nada El árbitro que no amonesta Y la primera sangre Tiene un déjà vu mellado Es para Larsen Empieza bien El conjunto polaco También en este quinto mapa A pesar de toda la diferencia En el marcador de oro Que no existe Viene ahora con el despellejar Sentencia de muerte Sobre Trimby Que tiene que pivotar Recibe también El castigo de Illignite El zap que casta también Y de hecho lo impacta Sobre Trimby Está llegando Razor Cuidado conmigo Cuidado, cuidado, cuidado Tiene que estar separada finalmente El support de Rogue Respeta, tiene visión en el arbusto Así que saben que Razor No va a entrar Sigue intentando castigar las placas Tenemos teleporte La calle central Por parte de la sensación interna Bien ahora con el doble Noca Cuidado con Trimby Le salta el protector Pero va a ser un uno por uno La jugada como mínimo Por cuidado Porque sigue pegando El torretazo Que no va a llevarse la vía de Iván Aguanta el jungle español Sale uno por uno En el dive de abajo No le sale del todo mal La jugada a Rogue Sale uno por uno En el dive de abajo Pero se olvida la primera sangre O Duambre Que está a punto de transformarse En el meganar Y se encara un poquito aquí Con Wunder Se quedaba bastante tocado Pero ahora debería curar Si Malrank no Baja el ritmo Buscando la acción En la parte de arriba Salto van El pedrazo en la cabeza Wunder Que podría estar en problemas No tiene destello Madre que combo perfecto Con el Pilar Y el Stump Wunder Que va a morir No puede hacer absolutamente nada Va a ser la primera kill En el marcador de Malrank Diferencia de dos kills En el marcador global Sigue empezando Rogue Con ventaja El Isan Que rota la calle central Pero está también Trimby Nivel 3 de los supports Las cadenas que son buenas Por parte del sueco Cuidado con Humanoid Se tiene que coger a linterna Va a intentar sobrevivir Y de hecho puede hacer Gracias a la actuación De su compañero de equipo El profesor Que le da también De nuevo la vida A su compañero checo La partida que no baja del ritmo En estos minutos Ahí vemos la repetición del dive Donde Trimby terminaba muriendo Sin embargo es bastante peligroso Diviar a Felios Cuando tiene ese gravitud en la mano El arma morada Que te deja clavado en el sitio Razor que acaba con la idea De Trimby Pero sin embargo acaba Cayendo Gil y Sang Por el camino Y esa ha sido la primera sangre Si no me equivoco Veíamos que era la repetición Trander es un campeón También extremadamente efectivo Contra Carries Sin movilidad Te pone el pilar Y no puedes hacer Literalmente nada Y a Humanoid Le está penalizando Mucho un pic de Twisted Fate Que es insignia Para él Del que ha gustado Durante muchísimo tiempo Rogue venía preparado Para esto La verdad es que ha sido Muy raro Que no haya habido Prácticamente nada Adaptación ¿No? Por parte de Del equipo de De Fanatic Y nos informan De un dato muy curioso Que Que te has cagado encima Le he hecho todo mal Le has hecho todo mal La primera partida De la LLEG Fue Fanatic SK ¿Y quién la ganó? Acabó ganando SK El SK de Crownshot De Selfmade ¿Quién ganó La primera partida De la LLEG? SK Gaming Werlip Ganó la primera partida De la LLEG Werlip Acabó ganando La primera partida De la LLEG Que sigan hablando Que sigan Que sigan hablando Que sigan Claro La ganó un español Veremos si la 2500 También la gana otro español ¿No? Como la ILA Que orgullo se hace Cuidado Cuidado que los datos Siguen favoreciendo a Fanatic Pese a todo Siguen estando ahí Empezaba rápidamente Roque Hacerse el primer dragón Y Razor Que quiere impedirlo Va a quitar visión De la zona A pesar de que Perdona De que ese escurridizo Sigue estando controlado Salta con la pillada explosiva Trimi Que podría buscar la acción Es nivel 4 Frente al nivel 3 Del super polaco Y Razor Que sigue farmeando Quiere conseguir ya Ese rompecorazones Blantes posible Veremos a ver Si consigue despertar Un poco en el encuentro Fanatic Porque llevan Tres horas dormidos Llevan tres horas dormidos Te voy a decir una cosa De ganar Roque Este enfrentamiento Sería la primera vez Que Roque Llega a la final De la LEC Todo por el bracket De arriba Siempre habían llegado A la final Perdiendo Y llegando Por el lower bracket Así que sería La primera vez Que Roque llega Por la parte de arriba Pues sí La verdad es que Lo comentaba con Xambi La verdad es que Al equipo polaco Los mejores de 5 Siempre se les han adelantado Sí No ha sido Ni mucho menos Un punto fuerte Cuidado con Jalissan Tiene que gastar el destello Le cortan el back También al support Upset que no se podía quedar Así que son malas noticias Para el support búlgaro TNG destello Pero sabemos que bueno Al fin y al cabo El falaz Al fin y al cabo Te acaba salvando Siempre de una mala situación Es que esta quinta partida Puedes cortar la tensión Con un cuchillo Y es que Sabe Fanatic Que se está jugando todo Sabe Roque también Que se está jugando todo Pero Roque no baja el ritmo Placas ahora mismo para Comp Son un mundo Para Félix Que ya está sacando Una oleada de ventaja Es la que tiene que recoger Upset Sí Pero esa placa de diferencia Ya significa muchísimo Carcaj del mediodía En el bolsillo del tirador De Roque También Carcaj Y un pico Ahí está la diferencia En las compras El pico para Upset Camino de ese viento huracanado Humanoe tiene que jugar Con mucho respeto Ahora mismo La calle central Y es que sí En las dos partidas anteriores Así como en esta Había dejado a Larsen Debajo de la estructura Pero siempre le ha costado Ganqueos, ganqueos, ganqueos Y es que Malrang De tener impacto en las líneas Desde el tercer mapa Malrang no ha parado De estar en todas partes Noa ¿Cambiaría la predicción? No Se sigue manteniendo Noa Noa sigue apoyando Iván Sigue apoyando a Fnatic Veremos si sus fans Consiguen llevarse una alegría En el día de hoy Yo creo que es lo que Todo el mundo queremos Que Razor consiga coronarse Pero a pesar de todo Le está costando un poco Fnatic Que no se está encontrando Demasiado bien Se merece Razor Ya llegaron a final Sí Es que se nota que Iván No le gustan las fiestas No controla el horario nocturno Bueno No pasa nada Le están iluminando Con la definitiva De Twisted Fate Era la de Larsen La primera que salía Ahora sí que era la del propio La del primer humanoide Que está puxando la oleada Y podía caer el primer heraldo En manos de Malrang Razor que está en la parte de abajo Y el primer dragón Podría ser para Fnatic Los objetivos neutrales Al principio de la serie En la primera mitad Eran todos para los de Fnatic Pero luego ha cambiado radicalmente Wunder Ahora se está llevando Una tunda también Por parte de Odabne Que es increíble No han empezado a hacerse todavía Ese dragón Razor Que smite el buff azul Pero tiene otra carga en el smite Y parece ser que va a utilizar La segunda carga del aplastar Para poder llevarse El primer dragón de la partida Mientras tanto Como decíamos Contesta el coreano Con el primer heraldo Tira el gancho Que ha sido bastante bueno Quiere seguir tradeando Y Wunder Que finalmente Ve como Odabne Le quita todo ese escudo De la pasiva de Camille Se queda encerrado Puede plantar el heraldo No va Wunder está en una situación Pila aguda Y él mismo lo sabe Tiene destello Pero viene el Larsen Viene todo el mundo Wunder sabe que va a acabar muriendo Y lo sabe Ahí está Ultimato un Hex Que intenta revolverse Sin quemar el flash Es lo único que podría hacer aquí Podría caer De hecho El primer heraldo incluso Y ceder el oro al Larsen Sí Va a ser la primera torreta Le pinta todo muy bien Verena Roge Que sigue Marcando la diferencia En el marcador Esto es mucho oro Para Malran Mucho oro para Larsen Va a llegar Razor Un poco a la desesperada Simplemente para que ese heraldo No golpee En la segunda torreta El gestión Que ha sido bastante bueno La sentencia muerta perfecta Tiene que quitarse Finalmente el Sextice Con el limpiar Y lo va a poder conseguir El tirador griego Limpiar fuera Pero sabe Realmente a poco ¿No? Como ha contestado Fanatic Toda esta jugada Porque ha caído La primera estructura Muchísimo oro Ya lo estamos viendo ahí Que son prácticamente Dos vil En el minuto diez Y sobre todo De nuevo Tienes un Larsen fedeado Que da mucho miedo Al igual que Marran Ahí está Carta amarilla Estuneado Nar Es increíble Lo enchufado Que viene Roge Como vienen Los rogetianos A este quinto mapa Roge No es la primera vez Que se enfrenta A un quinto mapa Sí Tampoco es la primera vez Que cogen ventaja En el quinto mapa Sí Pero ese día El que se lo puso Muy complicado Era Maldayos Sí Era otro jungle español Otro jungle español Eh ¿Tiene Fanatic esa magia? Es la pregunta Veremos Si está la magia Dios santo El coma perfecto Del rumano El choco Que se va a acabar muriendo Pero aparece Razor Con el rompecorazones Oduamne que no cae Oduamne que aguanta Los escudos Que son bastante buenos El cohete El cohete El cohete Que no impacta Marca un golazo Abset en el carry central Sobrevive Oduamne Con el destello La jugada que ha sido Muy buena por parte de Roge Y sigue marcando la diferencia Son cuatro kills A favor de Roge Entre ambos conjuntos El oro que se sigue distanciando Ahí está Exactamente Y es que ya son Más de 2k En favor de Roge Que no para de sacar Placas 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 Jugadas Asesinatos Se lo llevan absolutamente todo Y es que encima Mientras estaban sacando El dive en la calle central Y placas también En la parte de arriba Y en la parte de medio Compe estaba tranquilísimamente Tocando también La torre de tier 1 De tier 1 de bot Es que Aphelios también Va muy fedeado Viendo un acanado Ya para ambos tiradores Eso sí Esta vez upset Que sigue también Muy, muy, muy parejo Como mínimo para Fanatic Al menos la partida Ya no está rota Como estaba en el cuarto mapa Las caches de Renac Que es bastante buena Pero no hay nadie por razón Así que a pesar de todo Un manoi solo le puede quitar La mitad de la vida Larsen que tiene el teleport Y posiblemente Vuelva ahora justo A esa calle central Razor que se muestra Por la zona inferior del mapa Falta más de 2 minutos Para que aparezca el siguiente dragón Va a ser el segundo del encuentro Y puede ser el segundo para Fanatic Un alma que puede ser importante Si es de Océano o Infernal Yo creo que serían desde luego Las que quiere El equipo de Yamato Cannon Pero yo no sé Si van a poder llevarse el alma Sobre todo viendo Cómo está la situación En la partida Porque Malran Va fedeado de nuevo Larsen va fedeado de nuevo Al igual que los tres mapas Que ha jugado este Sailas Así que impone bastante Ahora mismo El Mille en el sueco Heli San Que no quiere gastar el destello No quiere volverse loco Es muy complicado Al fin y al cabo Castigar a un Rakan Que tiene mucha movilidad Con esa W Y también con esa E Sigue pasando el tiempo No a 12 minutos y medio Prácticamente Y sigue dominando El equipo polaco Le cede mal Rakan Aquí el un forrojo A Odo Amne Que se lo llevaba De un pedrazo 5-1 en el marcador Mucha ventaja de oro Para un Roque Que está absolutamente Imparable Que no se diga Que este equipo Juega despacio Bellado Nunca más La forma Tremenda Y frenética En la que han jugado Los tres últimos mapas Yo creo que está siendo La condena de Fanatec En esta serie Al mejor de 5 Recordamos que el que pierde aquí No queda eliminado Siguen por la parte de arriba Del bracket El que pierde aquí Se las verá Bueno Con el que gane Del Miss Switch Heroes La verdad es que Es la sensación Ahora mismo Yo de todas formas Ya lo hemos repetido Como tú bien dices No ocurre nada Porque no es que Fanatec Vaya a ser eliminado Pero te plantas en la final Que a Fiat Caw Yo creo que es lo que quieres Si no tendrás que sufrir Un poquito más Como mínimo Ganando un mejor de 5 Frente a decimos Al ganador entre G2 O Fanatec O Miss Switch Perdona Va a caer aquí también Más placas para Komp Que se sigue fendeando Ya tiene Ventura Canado Y el pillar que es bueno Quiere iniciar aquí Fanatec Ahí está Tenemos el destino Por parte de Twisted Fail La carta amarilla ¿Para quién? Para Trimmy Malran Que también salta por los aires Wunder Que se mete pita de todo el mundo Trimmy muy 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 tocado Wunder Que se lleva el asesinato Komp Que se pega a la pared Cuidado con la picadora Que es a Felios Wunder Que está prendido en llamas Pero se aferra a la vida Vamos a ver si Razor Consía aguantar Parece ser que va a ser así Va a ser una kill Por fin Una jugada positiva A favor del equipo De Yamato Cannon Que quiere seguir forzando Halissan Ha estado a punto De impactar Esa ascendencia de muerte Sobre Malran Lo que hubiese sido muy bueno Pero es que Larsen Sigue estando por la zona Son dos contra tres Aparece ahora mismo Se sube a la interna Se ha arrancado Se flashea a Larsen El suego Que quiere llevarse la vida La caja Perdona Que es perfecta Va a sobrevivir Ha estado a punto Bueno, espérate Madre de Dios Está llegando también El teleporta a la espalda Halissan que no muere Contesta también El equipo polaco Aparece Romano Aparece el gatito Cuidado con Razor Se queda ruteado Ay, 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 ay Salta, salta, salta Se puede subir a la interna Razor que no lo quiere hacer Va a caer la torreta Le tiene un lanzón En el inferior del mapa Ha arriesgado Más de la cuenta Fanatic Y al final La jugada no ha sido Tan positiva como parecía Nos da primera vez En la serie Que Fanatic no respeta El arma morada De Aphelios Y es la condena Es lo que les ha puesto En esta situación Tan, tan, tan comprometida Y lo que les va a evitar Ahora mismo Coger el segundo dragón Cuidado con Comca Ahora mismo no tiene nada de manera El stun que es bueno Le forza a limpiar Zap por parte de Abse También se gira Ralentiza Es que no solo stunera Es que también ralentiza Rompecoraciones por parte de Razor Forzando el destello Y al final Se acaba llevando la kill Con el arma azul Y con el arma morada Pero no vas a salir de esta No lo permite Roguel Larson Se lleva la segunda kill Para él Roguel no para Han puesto la quinta Y no van a aflojar Lo verdadero es que no Está jugando muy Pero que muy bien Roguel Y aquí estamos viendo La repetición de la jugada La sentencia de muerte Ha estado a puntito De impactar sobre el coreano Yo creo que hubiese cambiado Bastante la jugada Perdón Ultimato un gesto Que caiga sobre Trimby Para que mal rank Se desposicionase A favor del equipo de Fnatic Pero es que ni con esas Yo creo que hasta aquí La jugada era bastante positiva Aquí te baqueas Intentas recoger La oleada que llegaba en top Porque vemos como se iba a perder Pero no sé por qué Quieren forzar un poquito más Porque esta placa Era bastante complicada de derribar Y era un 2 contra 3 Aquí ya la desesperada Tiene que volver todo el equipo De Fnatic Eso sí La caja que era bastante buena Upset que no moría Justo en este instante Pero sigue jugando De una forma súper agresiva No estaba mal La sentencia de muerte Porque le fuerza el destello Pero a partir de aquí Parece ser que todo el mundo De nuevo se sumaba a la fiesta Una fiesta Que ha estado Bueno A punto de salirle Bastante mal al conjunto Fnatic Razor Que finalmente Iba a tener que retroceder Pero como veíamos Esta torreta aquí Iba a caer A favor del equipo polaco Es que había 9 personas Sí En esa jugada de bote Lo único que faltaba Era Humanoid Que estaba tocando la torre de medio De hecho lo estaba piñando El propio equipo de Rogue Que por cierto Se van a llevar el segundo heraldo No dejan prácticamente Ni un objetivo neutral El único que ha podido recoger Fnatic Que es el primer dragón De nube Que acaba para ellos Que es absolutamente anecdótico Con el segundo heraldo Puede amenazar las torres interiores El equipo del lado rojo Porque no quedan estructuras ¿No? Sí, queda la de la calle central La de la torre de medio No la de la calle central Que me la está tapando justo El retrato de Jinx Pero te puedes llevar Una de las calles laterales Mucho oro eso En el bolsillo de Rogue Que cada vez va acrecentando Más y más La diferencia Razor Que este feiste Que le ha salido caro Como media barra de vida Y esta torre Tiene que irse para abajo Vamos a ver Porque Odoamne se transforma Puede buscar la acción Tiene el destello También tiene definitiva Cuidado con Razor Que de momento sigue jugando Aquí un poco con fuego La linterna que es buena El Pilar que no consigue finalmente Hacer nada Pero está llegando Larsen Por la espalda Cuidado porque da mucho miedo Veremos cuál puede ser La definitiva que quiera robar El sugo que se muestra El sugo que intenta castigar Un poco a Haile y San Y de momento han conseguido Rascar todo el anillo exterior De torres El equipo de Rogue Ya van 3 a 0 En cuanto a estructuras La diferencia Que se sigue empleando A favor de los polacos Consigue Completar ya la trinidad También el top leader De Fnatic Bunder que ya tiene disponible Sobre todo ya decimos Camil va a ser muy importante En el late Va a ser muy importante Pero Tiene que llegar ese late Tiene que llegar Y Rogue No está permitiendo Que Fnatic Alargue Este enfrentamiento Tienen un escalado Respetable con Camil También y con la propia Jinx Y Rogue No les está permitiendo Jugar la partida Comodos para nada Date cuenta que Upset así como En los primeros partidos Pues jugaba Con flash Y curar A placer Esta partida Es que prácticamente Los tiene que lanzar Los tiene que lanzar Cuidado aquí Bunder buscando a Malran Skars ha tenido Llevado un Hextech Esto que va a ser bastante bueno La sentencia de muerte Que le ha fallado Pero se puede morir Y la kill que va a ser Gracias a ese rompecorazones Para Iván Ha muerto el coreano Consigue llevarse Sat down Y lo más importante Rascar La primera torreta Noticias muy positivas Para todos los fans Del equipo de Fnatic Eso sí Oduamne que sigue castigando En la zona superior del mapa Y también hay que recordar Que Malran ha muerto Y tiene ese ojo Del heraldo En el bolsillo Ya ha pasado la mitad Del tiempo Veremos cuál puede ser Todavía la gestión De este monstruo neutral Porque como tú bien dices Todavía tiene tiempo Pero es que Oduamne Casi se ha llevado A pulso La torre de tope O sea Oduamne Está haciendo también Un trabajo de pico y pala Muy 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 respetable A pesar de todo Fnatic se ha llevado Otra kill en bot Era un shut down En el bolsillo De Razork Razork va 3-1 O sea Viego Viego es un campeón A pesar de los nerfeos Sigue siendo un campeón De este juego Llamado League of Legends Que hace cosas muy locas Y Tiene una composición Fnatic que abusa mucho De los resets Rogue tiene que seguir Respetando eso Y no desposicionarse Es una partida Tremendamente delicada De verdad O sea Al final ahora mismo Estos dos equipos Están jugando Una plaza En la final Se puede cortar la tensión Con un cuchillo Aquí creo que se ha tropezado Rogue Se ha podido llevar Fnatic La torre exterior de bot La de medio está muy tocada La que aguanta todavía Es la de la calle superior Donde estamos viendo Esa diferencia de estructuras Odoamne ha ido como un ariete Ha hecho un boquete en topside Por Dios Es que está la torre de tier 2 A dos básicos Siguen ahí esperando Malran Que le falta menos de un cuarto de timo Para que tire Es ojo del heraldo Y podríamos tener teamfight Cuidado con Larsen Porque se está colando El destello que es bastante bueno Pero se queda vendido Coloca la caja El root que ha sido perfecto Sobre Absen Consigue esquivarlo Finalmente con Eventuro Ha ganado esas canchas eterna Pero salto a Doamne El pedrazo que es bueno Tiene que flashear humanoin Cuidado porque se separa Fnatic Veremos a ver qué hace El tiro de gancho Del danés para escaparse Va a caer finalmente Es heraldo La calle central Barra escarota torreta Posiblemente El equipo polaco Lleva a llegar la premura Cuidado con el pilar Es bueno sobre Absen Que se puede acabar muriendo La que va a ser finalmente para Jinx Larsen que tiene que gastar en Zonya El heraldo que sigue golpeando La carta amarilla es buena Lo consigue esquivar Dios santo con el destello Bunder Consigue darle la vuelta a la jugada Se empieza a transformar Cuidado con Razor Las canas que son buenas Doble no capa ahora Está llegando Manoj El árbitro Matulaoz La carta amarilla Absen que sigue pegando No tiene mucha vida El pedrazo lo esquiva Pero salta a Doamne El rumano que le va a matar Doble kill que se queda El top leader del equipo polaco Tiene que seguir pegando La sentencia de muerte Profesor bastante buena Desplejar sobre dos Se come el no cap Se puede acabar muriendo No pega nada al cartero Dios santo de mi vida No puede caer la teamfight A favor de Fnatic Le pinta muy bien a Roge Ha estado cerca Noa Pero cuidado con esta teamfight Porque la partida Se le puede poner muy de cara A favor del equipo polaco Minuto 20 Y gana una teamfight Roge muy cerquita del Baron Nacher Estas son las peores noticias Del mundo para Fnatic Y las mejores para los fans de Roge Que están tocando esa final Con las yemas de los dedos Y es que reaparece todo el mundo Y este Baron Nacher Debería ser totalmente gratis El primero de la partida Que es como el segundo Que se hacen además A minuto 20 Y vamos a ver la repetición De la jugada Una jugada muy muy larga Y en la que Fnatic Volvía a picar de codicioso Empezada con un destello Despellejar Pero aquí Fnatic No está jugando al mismo League of Legends Porque Gilisang Está viendo una jugada Y Fnatic está poniendo Pies en polvorosa Huyendo totalmente De las intenciones de Roge Aquí se lía Aquí sería partísima En toda esta zona Sería partísima Lo verdaderamente sorprendente Es que Upset no haya reventado Aguanta el destello Con muchísima sangre fría Ve la opción de tirarlo Y empieza a pegar con los cohetes Desde el otro lado del muro Esto en una Jinx Con tres objetos Habría sido un desastre absoluto Para Roge Los más que a juego Son muy buenos Pero Lassen los esquiva magistralmente Con el ultimatum Hextech Y salta al otro lado del muro Razor de aquí Se pone las botas Y empieza a resetear Pero una vez más Gravitum en la mano de Komp Gravitum en la mano de Komp Komp está siendo ultra importante En esta serie Con este pick de Aphelios Y parece que Nadie se acuerda de él Y qué bien Trimby Qué bien lo ha jugado En esa teamfight Veamos aquí al cuerpo técnico De Roge Celebrándolo Esa jugada Porque saben que significa muchísimo Y que puede ser Pie y medio En esa gran final De la leg La torreta en el carriz central Que puede ser derribada Gracias a ese Buffo de Nashor Que queda aproximadamente Dos minutos Al igual que la torreta inferior del mapa Así que cuidado Porque la base del equipo De Fanatic Ya está al descubierto Bunder Que sigue puseando arriba Quiere rascar la torreta de tiro En la top lane Y parece ser que lo puede conseguir Porque está bastante debilitada Cuidado con Oduamne Se transforma Me ganar la sentencia En muerte de Hailysan Que la falleba Conseguir empatar Sobre el minion Para acercarlo también Y que no siga golpeando Sobre esa estructura Ha conseguido finalmente Bunder Acabar con la estructura Pero es una situación De 4 contra 5 abajo Los mascafugos eran bastante buenos Trimby desposicionado Era una carta roja No era la carta María Humanoid Que se ha equivocado Pero la torreta que va a ser finalmente Derribada a favor del equipo polaco Dios santo Hailysan en problemas Hailysan que está pidiendo ayuda Tiene que llegar a razor también Con la rotación Para intentar limpiar Toda la wave que está llegando Por el carril central Va a ser finalmente En la zona inferior del mapa Esto que pinta bastante mal Cuidado con Fanatic Roe que se quiere plantar En la gran final Es un 5 contra 5 Bunder que llega Vamos a ver si puede defender Todavía la base Falta más de un minuto Y 5 segundos De ese buffo de la sor Hailysan sentenciado Hailysan que se acaba muriendo Que acaba de hacer ahora mismo El profesor El búlgaro que no está 4 contra 5 Esto que puede ser GG Se mete a desesperada Tiene última Con Gesteck No lo puede gastar Lo hace justo ahora Pero sigue con reventando Está pegando a Feil De gratis Esto que va a ser victoria Tenemos primer finalista De la LEC Roe se impone Con un resultado De 3 a 2 A Fanatic Consigue darle la vuelta A la serie Tras empezar perdiendo 0-2 en el encuentro Hacen el reverse sweep De nuevo a Fanatic Roe Primer finalista De la LEC En este año 2022 Roe quitándose además Una espina de encima Tremenda Es la primera vez Que Roe accede a la final Por la parte superior Del bracket Siempre acaban perdiendo O en la primera ronda O en la segunda Y llegan a la final Por el lower bracket Pero esta vez Nadie Ha podido Ha podido con los roguetianos Nadie Ningún equipo Ha podido derribarles En el mejor de 5 Y llegan con ese momentum A la final En el momento en el que Roe Ha pillado una victoria No ha parado Lo decías tú Lo difícil Lo difícil Es meter el primer gol Lo ha tenido Fanatic Relativamente Asequible Pero no ha podido No ha podido Sobre todo yo creo Que ese cuarto mapa Ha sido clave Un auténtico stomp La partida que duraba 23 minutos Y en este quinto Que empezaba mal Lo intentaba Sobre todo Razor Que era yo creo El que se echaba Más o menos El equipo a las espaldas El pick de Twisted Fate Que no ha encajado Para nada Ni en el tercer mapa Ni en el cuarto Ni en el quinto Y esto que ha sido Un resultado bastante trágico Ahora mismo Para las filas De Yamato Cannon Que bueno No se quedan eliminados Tienen que remar Por la zona inferior Del bracket O contra Misfits O contra G2 Eso es Esto lo sabremos Mañana Cuando jueguen Su mejor Su mejor de 5 Nosotros Que estamos esperando La entrevista Al Arsene Que tiene que estar Tremendamente contento Sinceramente Estas tres últimas partidas Estas tres hay Las que han sido Sinceramente Sublimes Por parte del Midlaner De Rogue Que locura Que locura De serie Mellado Esto no podía ser Un 3 a 0 Lo sabíamos Si Se quita la espina Del reverse sweep Yo creo que se quitan La espina también De esa quinta partida De la final Contra Maldaios Los de Rogue Pero claro Aún te queda redondear La temporada Si Levantar la copa Por primera vez La verdad es que Le quedan A ver Yo creo que Pueden hacerlo Yo creo que Es el equipo Incluso favorito Para plantarse La gran final Después de esa serie Debería Pero la verdad es que Las sensaciones Son Bastante malas Por lo menos Cuando asumen Una derrota Más sensación ¿Sabes? Sí que es cierto Que yo creo que Ante G2 Demostró Una coraza Mucho más fuerte Pero en esta serie Que iba a estar Mucho más igualado Yo creo que Al igual que quizás Contra Top Esports Sabían que ya estaban En la final Y no No, no, no Con Top Esports En las semis Pero se me entiende Pero bueno Tremenda serie de Rogue Rogue Un equipo muy costeado En los mejores de 5 Este año Yo creo que Las kileras No estaban tan arriba Había varios Superteams Que les hacían sombra Fnatic Era uno de ellos Es muy importante Para una organización Como la de Rogue Ahora mismo Dar el puñetazo Sobre la mesa Que acaban de dar En este BO5 Sinceramente O sea Los dos superequipos Han caído En verdad Vitality ya eliminado Y Fnatic Aún tienen una segunda oportunidad Sí La verdad es que Es eso Todavía existe La posibilidad De que tengamos Incluso la revancha De este Rogue Contra Fnatic También te digo Noa En la historia de la League Hemos tenido muchas series Donde se enfrentaban En semifinales Por el winner bracket Caía y luego Había una remontada A la final Y esto ha ocurrido Como hemos dicho también Champ y yo Precisamente en RL El alemán ha ocurrido Así que no sería Ni mucho menos sorprendente De que vuelva a ocurrir Con el equipo de Fnatic Pero sí que es cierto Que es eso Dar la sensación De que Son los dos mejores equipos De la League Te diría Por lo menos En cuantas sensaciones A día de hoy A lo mejor Que dos omifes Pueden plantarle cara Lo descubriremos Porque tenemos ahora mismo Entrevista Con algún jugador De Rogue O alguien del staff O Dani puede ser Con Larsen Larsen Con el equipo de Fnatic Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.